La luz y el vacío, energías enemigas, poderes que representan el bien y el mal, el camino correcto y el incorrecto, los héroes y los villanos. Durante mucho tiempo hemos observado estas energías como algo blanco o negro, pero desde Legión, principalmente, nos hemos dado cuenta que hay tonalidades grises en estos poderes. Es decir, que ni la luz es lo bueno ni el vacío es lo malo. Y más ahora que sabemos que el lore que conocemos puede estar manipulado y tergiversado desde el principio de todo. Voy a dedicar este vídeo a explicar por qué creo que la luz será una energía muy importante en esta expansión y por qué será imprescindible para vencer al carcelero. Aunque aún desconocemos mucho el pasado del carcelero, sabemos que fue castigado por traición, a estar encerrado en las fauces para siempre. Pero no sabemos qué clase de traición o cómo era él estéticamente. ¿Por qué digo estéticamente? Sabemos que consumir magia vil se cambia físicamente, al igual que hemos visto con otras energías. Por ejemplo, Ashtara, cuando recibe la magia y la salvación de Enzoth, cambia estéticamente también. Cuando Illidan iba a ser reencompensado por el poder de la luz, su físico también iba a variar. ¿Es posible entonces que estar durante tantos años encerrado en las fauces ya ha cambiado su estética original? Aprovecho para hacer referencia al informe del infiltrado para reforzar esta teoría, ya que aún creo que este documento está dirigido al carcelero. Mi resplandeciente maestro. Sinceramente, se podrían haber usado muchísimos adjetivos diferentes para decir lo mismo. Que se haya escogido este en concreto siempre me ha llamado muchísimo la atención. ¿Es posible que el carcelero tuviera una especie de halo de luz a su alrededor y que éste se haya apagado por estar tanto tiempo encerrado en las fauces? No tienes que dar por hecho que ser poseedor del poder de la luz no nos haga no poder usar el poder del vacío, o viceversa, o tener que escoger una de las dos opciones. Hay un momento en las sombras se alzan en el que el propio Anduin usa poder del vacío. Más bien, creo que es posible ser poseedor de las dos energías, incluso llegando a conseguir un equilibrio entre ambas. Esto te convertiría en un ser mucho más poderoso. Pero ¿por qué estoy comparando estos poderes y creo que puede haber un equilibrio en el uso de ellos? Tengo una nueva teoría respecto al carcelero y en esta ocasión está el luna metida en ella. Ya son varias las ocasiones en las que hemos observado la luz ha hecho frente al poder del carcelero. Para comenzar vamos a recordar un poquito qué es la crematoria y sus orígenes. Durante el asalto de Black Rock Spire en la Segunda Guerra, el Alto Señor Mograine de la mano de plata recogió un misterioso cristal oscuro procedente de un brujo orco muerto. El cristal, conocido como la esencia viva de la oscuridad, era original de Draenor. Tras tocarlo, su mano se llenó de profundas heridas que no pudieron ser curadas. Mograine ocultó el cristal en secreto hasta que las primeras oleadas de la plaga llegaron a Lord Daeron. Fue entonces cuando se lo mostró al resto de líderes de la mano de plata, sugeriendo que deberían buscar el polo opuesto al cristal. Una manifestación de la luz sagrada en sí misma. Para impedir la inminente devastación que los ejércitos de los muertos causarían. Mograine intentó destruir el cristal delante de todos con un hechizo, pero inesperadamente el cristal absorbió la luz sagrada y se volvió su propia antítesis, un cristal de luz pura similar al que se estaba refiriendo anteriormente a sus compañeros. Se decidió forzar entonces un arma con ese cristal que pudiera ser capaz de reducir a los no muertos a cenizas gracias al poder de la luz que de ella emanaba. Después sabremos que es justo la crematoria, el único arma que ha sido capaz de destruir en varios pedazos a la agonía de escarcha. Otro caso que podemos recordar es en la cinemática de Bastión, cuando observamos que Uther llama a la luz para que salve su alma. Y esta es capaz de luchar en una pequeña medida contra el poder de la agonía de escarcha, el poder del carcelero. Como ya sabemos la agonía de escarcha comparte símbolos con la estética del carcelero, y ya es canon que esta espada tiene poder de él. Debido a que Uther era un simple mortal, solo consiguió con su poder rasgar su alma en dos. Pero aun así, lo que consigue es bastante grande, comparado con el mismísimo poder de las fauces y el carcelero. Otra de las ocasiones en la que observamos como la luz vence sin miramientos al poder del carcelero es al completar la campaña de la sede de clase de los caballeros de la muerte. Ahí ya hemos recolectado fragmentos de la agonía de escarcha y forman parte de nuestro armar de facto, lo que significa que somos poseedores de parte de este poder. En esta campaña, cuando vamos a levantar el cuerpo de Tyrion, es la mismísima luz la que lo impide. Y no solo eso, sino que acaba con la vida de Darian Mugrain, para que podamos escapar. Si echamos la vista atrás, podemos recordar cómo el poder del carcelero y el poder de la luz tienen similitudes. Ambas levantan no muertos. Si recordamos en la novela de Antes de la Tormenta, Anduin junto a Faul reviven a Kal y a Menethil. Lo que os quiero transmitir con estos ejemplos es que veo muchas similitudes entre ambos poderes y creo que los seres menos poderosos no son capaces de encontrar un equilibrio en el uso de ambas y por eso tienen que escoger el extremo de una de ellas. Pero también creo que hay seres que son capaces de controlar ambas energías en un equilibrio, colocándose así en un escalafón mucho más alto de poder. Y creo que el carcelero es uno de estos seres. Pero para vencer a alguien que es capaz de usar estas magias de equilibrio, necesitas a otro que sea capaz también de controlar este equilibrio entre ambas energías. Y aquí es donde entra mi teoría más descabellada. Para explicaros esto tengo que remontarme a la cultura taurem, donde nos cuentan que ellos adoran a la Madre Tierra. Encima del trueno encontramos recogida una información sobre el dolor de la Madre Tierra, de cómo dolida por ver cómo muchos de sus taurems sucumbían a las artes de la guerra y el engaño de las sombras y abrazaban el mal. Arrancó los ojos, a Anse, el sol, y Musa, la luna. Musa, por otros relatos recogidos, sabemos que hace referencia a Lune, ya que la recogen como la Madre de Cenarius, que según los elefos de la noche, es el Lune. En otros vídeos os conté mi teoría sobre qué Lune podría ser un primero, pero Charataz, en uno de sus susurros, nos cuenta que Lune finge ser algo que en realidad no es. Y está claro que si miramos todo de una manera más genérica, deberíamos presuponer perfectamente que se trata de un primero. Pero, ¿y si no lo es? Los primeros crearon a seres que pueden controlar, seres que no pueden ni sobrepasarles ni hacerles frente. Pero, ¿y si han tenido hijos o han originado creaciones a raíz de su cuerpo? Hablo efectivamente de la Madre Tierra cuando se arrancó sus ojos. ¿Y si estos gemelos son Lune? Y Zoval, que es el carcelero. Esto daría sentido a que el carcelero es más poderoso que el resto de los Eternos, considerado por Blizzard como un titán plus plus. Y también podría explicar los poderes de Lune, y cómo sí estaría ejerciendo un papel que no es el suyo, ejerciendo un papel de primero, aunque en realidad es hija de uno. Sería Lune entonces el único ser que podría hacerle frente al carcelero. Y Sylvanas lo sabe. Por eso provoca a los elfos de la noche con la guerra de las espinas. Para llamar la atención de Lune, la alianza era solo un daño colateral. Pero el Lune no es lo suficientemente poderosa ya. El carcelero ha estado consiguiendo poder durante su encierro en las fauces cuando la maquinaria de estas se ha roto. Ahora el Lune no es suficiente. Ahí entran los protagonistas poseedores del poder de la luz, ya que solo esta, o personajes que sean capaz de usar ambas fuerzas, podrán hacer frente al carcelero. Sylvanas es conocedora de esto y por eso los ha reunido a todos bajo una misma bandera. Por eso esa cara de orgullo al ver al pequeño leoncito mostrar todo ese poder en la puerta de entrañas en la cinemática de Vasselford Azeroth. Sylvanas sabe que ella no puede ser portadora de ambas energías, y mucho menos controlarlas. Pero Anduin sí que podría ser alguien así. En la novela las sombras se alzan. Vemos a un Anduin que pierde un poco el control y muestra poder del vacío. Pero esto no significa que él sea malo, solo que puede controlar ambas energías. ¿Y si es capaz de controlarlas en un equilibrio? Y se vuelve muy poderoso. Vamos, lo que sería ser un Jedi gris en Star Wars. El Lune, según manuscritos que encontró Khadgar, es la creadora del primer Naru, un ser de luz, pero no ha tenido problemas en darle poderes más oscuros a Tyrande para vengarse. Esto nos confirma que es poseedora y controladora de ambas energías. La teoría de que el carcelero y el Lune son hermanos es una locura, lo sé. Pero ¿y si os dijera que puede ser que ellos fueran los encargados de controlar Shadowlands? ¿Ambos tendrían un haz de luz a su alrededor? Al Lune siempre me lo he imaginado con un haz de luz azul blanco como la luna. ¿Y si el carcelero tenía uno dorado-naranja como el sol? Mi resplandeciente maestro. Eso explicaría ese calificativo en el informe. ¿Y si la traición del carcelero fue provocar el destierro de Lune de algún tipo de manera de Shadowlands impidiendo su regreso? Sabemos que es más poderoso que el resto de Eternos ya que necesitaron la implicación de todos y del corazón de la Mare de Invierno para encerrarlo. Si necesitan tanto poder por sus supuestos iguales, es que está muy por encima de ellos. En conclusión, esto explicaría por qué Lune tiene tanto poder pero no es suficiente para ser un primero. ¿Por qué Sylvanas quería llamar su atención hiriendo en especial a los Elfos de la Noche? ¿Por qué han raptado a los jefes de facción, en especial a Anduin, ya que necesitan la luz o más bien el equilibrio de poderes en Shadowlands? ¿Abre una brecha y la puerta a unas nuevas tierras no significa o confirma que vayamos a atravesarlas? ¿Ahora que hay que salvar a nuestros líderes, sí? También explicaría por qué Sylvanas ha intentado unir a todas las fuerzas posibles bajo una misma bandera, convirtiéndose en enemiga común de todos y por qué está unida al carcelero, que es el único causante de todas sus desgracias y es cierto que ha manipulado todo nuestro lore. Esto explicaría por qué el carcelero es más poderoso que el resto de los Eternos y por qué la luz es capaz de hacer frente al poder oscuro de este ser. Bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo y si es así darle like y dejarme un preciso comentario que me ayuda muchísimo. Os recuerdo que podéis seguirme en mis redes sociales y que hago streaming casi todos los días en Twitch. Espero veros por allí y espero veros en próximos vídeos.